¿Qué es una familia de acogida? Algo que los papás no saben cuidar a los niños y nosotros los cuidamos. Hay papás que no pueden cuidar a los niños porque no saben. Ya sé que los papás que están en cuidar a los niños los cuidan. ¿Os gusta ser hermanos de acogida? Sí. ¿Por qué? Porque las niñas de acogida son muy... No sé, nos divertimos mucho con ellos y... Jumamos muchas travesuras y... ¿Verdad? Y las chicas son un poco traviesas porque algunos te van a dejar jugar a los chicos con ellos... ¿Cómo creéis que se siente un niño cuando sale de su casita de verdad y tiene que ir a una familia de acogida? ¿Cómo creéis que se siente? Mal. ¿Por qué? Triste porque, por ejemplo, ella quería mucho a su madre y no sabe cuidarla, se va a otra casa... Muy triste. ¿Por qué? Porque a su madre le ha caído un montón y no podemos cuidarla. ¿Qué hacemos nosotros sin el coronavirus? ¿Qué hacemos nosotros aquí en casa para que esos niños de acogida se sientan bien? Pues, jugamos con ellos, jugamos a pinturas de dedos, jugamos al escondite, jugamos por toda la casa, pilla, pilla, a lo que sea. Y también jugamos a los juegos que yo tengo en el tesoro y también, también hacemos un montón de travesuras y sustos. Sí, y también, si un conejo saca los cables, pues nosotros cogemos el cable y trae una persona llena, lo regula, hacemos esto aquí y... ¿Creéis que a esos niños que vienen les gusta tener una familia de acogida? Sí, sí. ¿Por qué? Porque, bueno, los cuidamos muy bien y somos muy buenos hermanos y les gustaría mucho jugar con nosotros. ¿Tú qué piensas, Bruno? Nada, nadie me acudió las ideas. ¿Os gustaría que vinieran más niños a casa para acogerles? Sí. ¿Sí? No. ¿Por qué? Porque, no sé, jugamos a muchas travesuras y nos repasamos muy bien. Pero luego se tienen que marchar otra vez, ¿no os dará pena? Sí. Sí, no os dará pena. ¿Qué más? ¿Y ellos cómo se sentirán? Pues... También dormimos un poco mal, porque ya nos podrán ver desde mucho tiempo y no nos recordarán. También dormimos con ellos y luego se van el otro día. ¿Creéis que otras familias tenían que acoger a más niños? Sí. ¿Por qué? Porque tienen que hacer trabajo con los niños. Hay que ayudarles, ¿no? Sí, hay que ayudarles. ¿Y qué es lo que más, más, más les damos? Mucho cariño. Muy bien. Y mucho amor. Bruno, ¿tú les das cariño a los niños de acogida? ¿Sí? ¿Vamos a tener más niños de acogida? Sí. ¿Sí? Bueno, muy bien, eso está bien. Decirme cosas de un acogimiento familiar, que se os ocurran. Eh... ¿Qué es lo que más os gusta de tener una hermana de acogida? Pues que se esconde mucho para hacernos sustos y es muy divertida, pues a veces jugamos a pintar caras y se pinta como un payaso, se pinta como una mariposa... ¿Y lo que nos gusta de tener una hermana de acogida? No está mucho a pena. ¿Y qué? Es que no tengamos, digamos, el niño está acogida. ¡Sí, tenemos una! ¿Qué sabéis de una hermana de acogida? Pues que nosotros hemos nacido de la parejita de mamá y la hermana de acogida ha nacido de otra mamá diferente y la hacemos como una hermana más. Muy bien, interesante. ¿Y tú qué opinas, Bruno? No, no sé nunca de más ideas. ¿Te gusta ser hermano de acogida? Sí. ¿Y qué te gusta? ¿La echamos de menos estos días que no está con nosotros? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 un montón. A ver si viene pronto, ¿no? Yo la echo de menos un montón. Aunque a veces discutáis un poco. Sí. Sí, alma. Sí, alma. Sí, alma.